Respecto al año 2022, hemos tenido un ingreso alrededor de 10.000 motos al corralón, al DVR municipal. 6.300 de ellas fueron por retenciones municipales, arrojando un porcentaje alrededor del 70% que no poseían patente y lo restante ya sea por patente adulterada o ilegible. Nosotros estamos haciendo operativos en conjunto y propios nuestros municipales en todos los ejidos de la ciudad. Puntualmente hacemos mucho foco también en lo que es costanera y al norte de la ciudad, donde nos ha arrojado unos números considerables en lo que respecta a las retenciones. La moto es retenida por el inspector municipal en el operativo, luego se la traslada al corralón municipal, donde ahí se elevan todas las actuaciones al tribunal de falta para que el contribuyente pueda ir a retirar su moto mediante el tribunal de falta. Nosotros creemos como municipio que todas las acciones que vamos desarrollando y llevamos a cabo en lo que respecta al operativo sirve también en paralelo, en conjunto con lo que viene haciendo por ahí provincia con respecto a la seguridad. En la primera quincena de enero en lo que es retenciones municipales llevamos 422 motos retenidas, el 69% de ellas es por falta de patente y lo restante como te mencionaba antes, patentes ilegibles, irregulares. Queda siempre un gran remanente de vehículos sin retirar del mismo DVR, lo cual nosotros como municipio iniciamos el proceso de compactación, logramos hacer cerca de 8 compactaciones en el año 2022 y en lo que va del año ya llevamos una con vistas a hacer otra ahora a principios del mes de febrero de 2023. Gracias. Gracias.